Los jugadores Jumbo son los mejores de cada partido. Pero también están los papás Jumbo, que le ponen el corazón a su deporte favorito. Ser tu papá. Esos que aunque lleguen tarde, dejan todo por vos. Y las mamás Jumbo, que se anticipan a la jugada y a esos dos, tres y hasta cuatro amigos que caen sin avisar. Esas que siempre te van a ver como su bebé. Y no nos olvidemos de los amigos Jumbo, que dejan hasta la última gota por el equipo en cualquier cancha. Son mucho más que cracks, son mucho más que ídolos. Son los jugadores Jumbo de tu vida.